El agua tiene que tenerla y no se puede. ¿Pero que es el agua? No, no. No, 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 no. ¿Energía? No. 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 No, no. No, no. ¿Qué es el agua? ¿Por qué? Ya. En el que hay otras familias, ¿está bien? Ya, ya. Por otro lado. Hay que ir a la casa. Ya, en la casa. Sí. Pero muchos empecemos. También. No es lo que nos ayudaron con ellos. Nuestro, por otro lado, las familias. No. Es un lugar correcto. Pero... Por otro lado, mejor. Pero el techo nos ha volcado. A otros no. ¿Puedo ir a la casa? No. No, ahí. No, ahí, en el Baja. Gracias.